Me está sangrando el corazón ¿Por qué te portas así? ¿Para qué fui a conocerte si era tan feliz sin ti? No sé qué es lo que pasó, tan centrado que era yo Antes primero pensaba, antes primero pensaba Entregar así mi amor ¿Qué es lo que tú a mí me diste? Para perder la razón Tal vez me diste un brebaje Tal vez me diste en tus besos Algún veneno de amor ¿Qué es lo que tú a mí me diste? Para perder la razón Tal vez me diste un brebaje Tal vez me diste en tus besos Algún veneno de amor Me está sangrando el corazón ¿Por qué te portas así? ¿Para qué fui a conocerte si era tan feliz sin ti? No sé qué es lo que pasó Tan centrado que era yo Antes primero pensaba Antes primero pensaba Antes primero pensaba Entregar así mi amor ¿Qué es lo que tú a mí me diste? Para perder la razón Tal vez me diste un brebaje Tal vez me diste en tus besos Algún veneno de amor ¿Qué es lo que tú a mí me diste? Para perder la razón Tal vez me diste un brebaje Tal vez me diste en tus besos Algún veneno de amor